En el siguiente podcast mantendremos una conversación con el estudiante Jesús para comentar cuál ha sido la percepción del aluznado al haber sido partícipes de procedimientos de pensamiento visual, teniendo en cuenta que se han desarrollado en la asignatura de Teorías de la Educación e Historia de la Escuela, del primer curso de Magisterio de Educación Primaria. La entrevistadora será la misma profesora que les ha impartido la asignatura, su E. Gutiérrez Berciano. Jesús, me gustaría poder comentar contigo cuál ha sido la percepción que tienes a nivel particular, y si en algunos casos puedes trasladar la opinión de tus compañeros como responsable y delegado de curso, el haber sido partícipes de un procedimiento como es la Estrategia de Pensamiento Visual en la asignatura del primer curso de Magisterio. Para empezar, sí que me gustaría preguntarte si ya habíais empleado este tipo de técnicas, primero, en otras asignaturas de la carrera o previamente en el bachillerato o en secundaria. Bueno, primeramente, la verdad es que, teniendo en cuenta que esto es la universidad y se agradece bastante, utilizar unas técnicas que al fin y al cabo sí que son más dinámicas y que no son tan tediosas como escuchar un PowerPoint, escuchar una clase muy magistral, pues la verdad que se agradeció, porque al final fue todo más dinámico. Luego, bien es cierto que en otras asignaturas anteriormente a ti no las habíamos utilizado, pero luego en el segundo cuatrimestre sí que las llegamos a utilizar bastante, sobre todo en la asignatura de Organización y Gestión del Centro Escolar, que al igual que teorías era una asignatura con bastante profundidad teórica, y entonces lo que se hizo en ese caso fue organizar por los temas, hacer un mapa visual con los conceptos nucleares y demás. En bachillerato, la verdad es que poco o casi nada, al menos en mi caso lo que fue, sobre todo porque bachillerato, primero de todo, primero de bachillerato para nosotros fue la etapa del COVID, nos pilló pandemia, y luego en segundo de bachillerato no da tiempo, o al menos esa es la percepción, de que no da tiempo a hacer nada. Sí es verdad que en cursos de la ESO, sobre todo en tercero y en cuarto, sí que nos enseñaron más a organizar nuestras ideas, porque ya conmigo al menos se centraron bastante más en la redacción, en tener una buena redacción, en organizar los conocimientos, y ahí sí que intentaron, que a veces salió bien, a veces no, utilizar los mapas visuales, los esquemas, para que organizásemos nuestra idea, que al final es para lo que es, de forma visual. Y en cuanto a nuestra asignatura, ¿tú te acuerdas de las técnicas que habíamos empleado? Más o menos sí. No hace tanto en el tiempo, pero mi memoria no es muy buena. Pero sí, yo recuerdo que fue para el último tema que teníamos en la asignatura, que era el de epistemología, donde comenzamos buscando la red epistemológica de la educación, y para eso hicimos, si mal no recuerdo, fue en una práctica de aula, donde nos mandaste poner a cada alumno dos palabras en un papel, y que luego las escribiésemos en la pizarra, y eso lo que teníamos que hacer era acercar a la palabra educación, que siempre estaba en el centro, si la palabra que habíamos puesto era más o menos así, luego jugábamos también con mayúsculas, a veces intercalábamos con las letras, luego posteriormente a eso sí que se hizo una especie de debate, una exposición en la que un alumno explicó según lo que él veía lo que era educación, utilizando las palabras que había en la pizarra, y luego hicimos nuestro propio mapa visual, y lo llevamos a debate, a clase, luego hicimos la lectura de dos artículos, creo que fueron, añadimos palabras, y creo que ahí concluyó el mapa visual. ¿Tú te acuerdas de aquella práctica con la que terminamos el tema 3? ¿Los autores de la educación? Ilúmina. ¿La técnica de DAFO? ¿Es correcto? Sí. ¿Esa técnica qué te pareció? Me acordé de hecho, porque mi hermana lo utilizó en el TCG, está muy bien sobre todo para el análisis de una cosa en particular, yo ya lo había visto, porque se ve en segundo de bachillerato y en primero en economía, entonces ya conocía la técnica, y la verdad que es una técnica muy visual, a veces sí que cuesta mucho encajar las cosas, incluso comprender lo que es fortaleza, debilidad, etc., y que eso puede llevar a cierta confusión, pero una vez que lo entiendes, sí que te da a entender si lo que estás evaluando es más o menos positivo, si tiene más o menos debilidades, y cómo mejorarlas. ¿Y qué te pareció el encaje? Porque, como bien dices, es una técnica de evaluación de proyectos, generalmente, evaluación de programas, o incluso de actividades. ¿Qué te pareció el haberla encajado justamente en el tema de analizar o evaluar a los teóricos de la educación? Porque cada uno de vosotros habéis trabajado previamente un autor. Al final lo encajaste bien en el sentido de que cada uno analizó su autor. Es decir, que ya conociendo en profundidad, tras haber leído un libro de ese autor, que conseguir que chicos de primero se le haga un libro, pero tras conseguir eso, que cada uno que sabía bastante de su autor lo analizase, y junto con otro grupo que también tenía el mismo autor, pues sí que dio lugar a encontrar debilidades o fortalezas, que uno observó, que otro se fijó más en esto. Y sí que quedó todo... Yo la verdad que fue una de las prácticas que más me gustó, porque quedaba todo muy bien reflejado visualmente, se hacía rápido, ese es otro punto a favor que tiene, que el análisis dafo puede tardar más o menos, pero lo que es la redacción de este es muy rápido y muy visual. Y de este Mare Magno, que no son tantas, al final, como tú bien dices, se empleaban sobre todo en las prácticas de aula, ¿cuál te ha llamado más la atención y cuál consideras que ha sido más útil para ti, bien para tu estudio o bien para tu formación? ¿De todas las prácticas de aula? ¿En cuanto a las estrategias de pensamiento visual empleadas? Yo me quedo con el mapa conceptual, que también hay que decir... Sí, pero no. También hay que decir que el mapa conceptual se le dedicó más tiempo a lo que es el mapa conceptual. Luego, la parte del análisis dafo sí que llevaba un contenido teórico muy profundo, que requería mucho tiempo, eso sí que es cierto, pero lo que es visualmente, que es que de hecho todavía tengo la imagen del mapa que yo al menos hice, visualmente sí que queda muy bien porque, bueno, al final te medio entretienes encajando palabras, te vas acordando de una mientras escribes otra, lo vas encajando y demás. Lo que me gustó del mapa visual que hicimos, a diferencia de los que hice posteriormente y anteriormente, fue que nosotros encajamos las palabras, no empezamos a hacer flechas, no empezamos a hacer un mapa, los mind maps que normalmente tenemos en mente. Y la verdad que, a pesar de lo que yo creí inicialmente, quedó bastante limpio y quedó bastante visual. Y, como tú bien dices, que al final ha sido como desarrollarlo de otra manera diferente, ¿has encontrado dificultades para su desarrollo o incluso con tus compañeros? ¿En algún momento hay algún tipo de mayor incertidumbre que no sabíais cómo abordar? Bueno, a ver, incertidumbre siempre va a ser, esto siempre se va a encontrar en un aula, que cuando vas a proponer algo diferente, primero siempre vas a encontrar cierto rechazo, y esto lo he visto a lo largo de este primer curso, cuando bien intencionadamente los profesores tratáis de hacer algo diferente, que se agradece, pero siempre va a haber un rechazo, o bien porque son las 9 de la mañana, o bien porque cada uno solo quiere acabar el día e irse para casa, y yo creo que ese es el único problema interno en cuanto a tal que puedes encontrar. Luego bien es cierto que a mí me costó más el tema creativo, el tema de que quedase más o menos bonito, que al final visualmente sí que ayuda, eso fue algo que a mí personalmente me costó. Yo para el arte y demás lo admiro, pero no dibujo ni nada, entonces fue lo único que me costó más. Y has recibido en esos momentos un poco más de dificultad, ¿has recibido apoyo, orientación, algún tipo de feedback por parte de la docente? ¿Te hubiese gustado que hubiese sido un poco más? Sí, de hecho sí, te escribí en vacaciones, y sí, primero de todo, no hiciste un feedback inicial a lo que fue el mapa visual que hicimos todos en la pizarra, aspecto positivo, porque si no condicionaba mucho lo que se iba a hacer posteriormente, y luego ya cuando teníamos el mapa inicial, el mapa inicial nuestro personal, te lo dimos, creo que solo lo miraste, no lo corregiste si no me equivoco, y luego tras añadirlo de los artículos sí que nos diste un feedback. ¿Crees que esa libertad que os dejé fue en positivo, o en algunos casos, por si sabes de tus compañeros, pudo correr en negativo? Fue en positivo, en el sentido de lo que es el objetivo del mapa visual, que es desarrollar algo que sea visual y personal, y pudo ser negativo en el sentido de lo que es a la hora de preparar una asignatura de que siempre estás con la incertidumbre de qué querrá el o la docente de este mapa, que siempre hay esa tendencia del alumnado a que se lo den todo hecho, pero parecido, que te den unas instrucciones muy claras y concisas de lo que se quiere. Entonces, ahí sí que hay esa incertidumbre, pero... Sí, más adelante vamos a abordar también el tema de lo que supuso el enfrentaros a lo que es la evaluación, que también ha... Bueno, no te voy a condicionar, pero bueno, hablaremos sobre el tema. Entonces, en general, ¿la actitud o sentimiento a través de haber sido expuesto a esta técnica? Yo creo que pasas por todos los momentos. Sí, como dije, al principio hay cierto rechazo simplemente por ley de mínimo esfuerzo. Un mapa visual siempre va a requerir mucho más esfuerzo que lo que vendría siendo, no sé, una ficha a contestar preguntas. ¿Y cuál priorizarías de ese sentimiento ahora, una vez pasas por el tema? Yo me quedo con una actitud positiva, porque al fin y al cabo, cuando ya ha superado ha superado ya ese rechazo, la incertidumbre de que querrá, y una vez ya te lo han evaluado y tras el esfuerzo dedicado, ves que la evaluación ha sido positiva, pues ya te quedas con el conocimiento adquirido y con una actitud, bueno, positiva, y no me sale ahora la otra palabra. No me sale ahora. En cuestión a lo que acabas de comentar, ¿consideras que existen ventajas de este tipo de técnicas para la asimilación, apropiación conceptual, para, como dices, que tanto en esta asignatura que es más densa y en otras que vais a tener a lo largo de la carrera y es el ejemplo de organización, ¿se empleen este tipo de técnicas para minorar a lo mejor esa carga conceptual o teórica que pueden tener esas asignaturas? Si se hace bien, sí, por supuesto, porque al final todo esto lo que te enseña es a quedarte con los conceptos nucleares, de cada tema o incluso de la asignatura si se quiere, y eso te ayuda a gestionarte temporalmente en el sentido de saber qué conceptos requieren una profundidad, qué conceptos tienen una profundidad conceptual mayor y cuáles, bueno, cuáles son más superficiales. A la hora de prepararte un examen, bien sea de desarrollar, bien sea tipo test, es indiferente, eso sí que te ayuda mucho y luego al final con qué te quedas de la asignatura a lo largo del tiempo siempre va a ser con los conceptos más nucleares, más importantes. ¿Qué fases de...? Ahora te digo que te traslades un poco en ambas partes porque al final nuestra formación es formación para ser docentes. Entonces ahora vas a tener que tener un rol ambivalente, por un lado, en el proceso de enseñanza como tú como docente y en el proceso de aprendizaje de tú como estudiante. ¿Qué fases de ese proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje consideras que habría que mejorar para los próximos años? El problema que siempre voy a encontrar yo y esto es algo tanto como de profesor como de alumno siempre va a ser el tema de evaluar. Cuando se crean, al final es muy habitual encontrar exámenes bien de desarrollar los tipos de test que hay es muy claro donde cada respuesta es correcta, incorrecta o se evalúa en función de ciertos estándares y tal. Eso te permite una evaluación muy objetiva. El problema del pensamiento visual de todos estos mapas es que evaluarlos yo creo que es algo muy difícil porque la diferencia entre un 9, un 10 o incluso hay incluso décimas y tal para mí me resulta bastante imposible de evaluar porque bien es cierto que cuando tú lees un tema o un artículo le vas a dar importancia a ciertos aspectos más que otra persona o más que incluso el docente. Entonces, la dificultad por parte del profesorado siempre va a ser tratar de ser muy objetivos con la calificación y a la hora de evaluar yo siempre creo que hay que tener en cuenta que se refleja el esfuerzo en el mapa. Al final, el mapa visual se va a hacer visual si le dedicas cierto esfuerzo. El mapa visual no va a ser, para lo menos así lo contemplo yo, memorizarlo porque memorizar un mapa visual pierde la lógica que tiene y luego sí que va a haber esa incertidumbre o incluso ciertos rechazos si la calificación es menor que la esperada del alumnado y se contemplará en base a qué tengo yo esta calificación. Yo creo que es el principal problema que puede surgir más allá de la pereza interna que le pueda dar a cada parte realizar esta actividad que siempre va a requerir un esfuerzo mayor que una lectura de diapositivas o cualquier método al que estemos acostumbrados. En relación a la pregunta y luego pasaremos ya al tema de la evaluación por hilar que tú mismo estás haciendo el recorrido al final de esos qué aspectos habría que mejorar si porque lo que quiero también yo es enriquecer esa práctica y que al final os resulte de utilidad en el próximo curso con el próximo con la próxima promoción ¿qué tendría que hacer? Y además es una pregunta muy difícil ¿eh? Yo el fallo así mayor que encontré fue la la dimensión más teórica en el sentido de que nosotros partimos de los conocimientos previos que no eran pocos porque al final llevamos en un sistema educativo mucho tiempo pero a diferencia de otros temas en esta epistemología nunca partimos de bueno una de un corpus exacto no partimos de bueno unos artículos unas diapositivas un material base sobre el que partimos todos no te sabría decir si eso va a ser más o menos enriquecedor porque hay un poco la cuestión del asunto si todos parten del mismo corpus si todos parten del mismo material base si que se va a homogenizar en cierta manera los los mapas conceptuales pero también si que van a aprender más o a lo mejor no a lo mejor todo lo que todo ese material base ya lo saben entonces yo lo que haría sería bueno partir primeramente tratando de ser ciertamente objetivos sin destacar sin enfatizar más en un punto para que sean ellos mismos quien se den cuenta de decir bueno este punto es más más importante tiene que estar más cerca sino bueno darles ese material base exponérselo brevemente eso que lo trabajen un poco luego ya si que luego el proceso si que lo veo muy bueno a lo mejor finalizaría la actividad con una comparación entre mapas visuales bien bueno pues para finalizar Jesús preguntarte y esto es una encerrona uy me vas a comprometer si es algo de la universidad no respondo ¿cómo definirías tú esta estrategia esta estrategia de pensamiento visual que engloba tantas técnicas? desde el punto de vista docente debe ser agotador no bueno es cierto yo encuentro que es una técnica desde el punto de vista docente que puede llegar a ser bastante cansado porque requiere una evaluación inicial una evaluación final una evaluación continua de ese apartado el saber guiar bien al alumnado quieras o no es una habilidad que como docente se necesita al menos para hacer esta actividad saber guiar a un grupo que normalmente es muy grande y a la universidad aún más ¿cuántos erais? dilo en las prácticas de aula treinta y pico tranquilamente bueno eras de teoría que haremos ochenta ahí está para que quede constancia sí sí saber guiar a un grupo de alumnado muy grande y que lo hagan bien saber guiarles acorde más o menos con lo que con lo que necesitan desde el punto de vista del alumnado para dar un tema de epistemología muy útil o sea en comparación a cómo se puede llegar a dar y también sí que es cierto que helando con esto hay que tener en cuenta con qué tema se va a usar en el sentido de usarlo sobre todo en temas con mucha amplitud conceptual que requieren un mayor desarrollo por parte del alumnado que quiera solo el mapa conceptual te obliga sí o sí a pararte a pensar y reflexionar salir del paso tienes que pararte a reflexionar un poco entonces bueno yo a mí me gustó como estrategia docente a mí me gustó sobre todo no lo aplicamos así pero si se tuviese que explicar o defender bien sea poniéndonos de cara a posiciones o de cara a un TFG el utilizar un mapa conceptual para dejar claro qué matices qué qué conceptos nucleares tengo que demostrar pues la verdad que es una habilidad muy útil que espero que se trabaje a lo largo de la carrera y ya la última de verdad te comentaría al final estamos hablando como docente de la universidad y tú como estudiante en la universidad pero como futuro maestro entonces me interesan dos puntos uno consideras necesario que se mantengan este tipo de procedimientos en la enseñanza en la universidad y el siguiente y para la formación de maestros consideras que es útil te lo he ido a la vez venga considero que es más importante trabajarlo desde edades tempranas por el tema del que hablé antes que es la parte creativa y cuando nos referimos sobre todo a la parte creativa hay que tener en cuenta que es mucho más difícil desarrollarla cuando eres más adulto bueno yo tengo 18 años pero bueno es mucho más sencillo con niños entonces sí que es importante trabajarlo actualmente en la universidad pero creo que a lo mejor perdería esa importancia si el alumnado viniese ya con esa capacidad bien desarrollada si tuviesen ya esa habilidad de ser capaces de organizar muy visualmente y esto para posiciones y demás sé que sirve un montón no serviría tanto porque al final ellos mismos lo trabajarían a la hora de tener que estudiar considero que sí que es importante sobre todo usarlo en temas como pueden ser estos que son muy tediosos que pueden llegar a darse como estudiar definiciones y ya está y que no se ve esa transversalidad que pueden llegar a tener los conceptos entre sí entonces es algo muy importante para trabajar y luego de cara a futuros maestros pues si efectivamente tienes que saber darlo muy bien y a lo mejor no tanto saber hacerlo sino saber las implicaciones psicológicas y pedagógicas que conllevan en el sentido de decir si lo tengo que dar a edades tempranas tengo que saber cómo darlo cómo guiarlo y demás entonces toma eso como respuesta pues tengo tengo que hacerte la última porque es que me lo acabas de dejar como colofón si tienes que saber las implicaciones psicológicas y pedagógicas que yo tengo que reconocer que no os las he expuesto sino que vosotros habéis sido los conejillos de indias que habéis experimentado la técnica tú has investigado sobre esta técnica una vez desarrollada en el aula ¿te has interesado por ella para saber este background de fundamentación psicopedagógica? no la respuesta es no pues me extraña en mi defensa voy a decir que también lo hiciste en época que era estudiar para exámenes y que después era época post exámenes entonces no pero sí que es cierto que luego en otras asignaturas quieras o no lo que es bueno lo mencioné antes la técnica del puzzle o usarlo en otras asignaturas y que ya ves un poco más el trasfondo que puede llegar a tener cómo hacerlo a lo mejor desde distintos puntos de vista que por cierto un aspecto muy negativo de esto y que no paro de encontrarlo es que cada uno entiende el mapa visual incluso el mapa conceptual de una manera muy distinta hay hay profesorado que a lo mejor prefiere que el mapa conceptual esté más cargado y de ahí mi definición de que todo esté más organizado y que a lo mejor te tienes que parar mucho más tiempo a entenderlo y luego por ejemplo hay otro profesorado que yo creo que es tu caso que lo entiende más como algo muy breve muy sintético y que debe de ser mucho más instantáneo al menos eso es la como lo percibí yo en comparación a las dos asignaturas donde lo hice no me acuerdo que estaba diciendo ah sí lo de luego eso en otras asignaturas sí que sí que lo pude ver sí que lo bueno profundizamos un poco más y luego en asignaturas bueno pues de psicología no directamente esto pero bueno la importancia de la organización de las cosas en el alumnado en cuanto a objetos bien en los dibujos como puede ser en el test de la familia y demás sí que bueno se toca ese tema y luego supongo que lo veréis más adelante en psicología si no lo habéis tratado ya al final depende de una secuenciación didáctica de construcción de conocimiento si esa secuencia didáctica se hace explícita el alumno puede llegar a autorregularse como tú has demostrado que al final este tipo de técnica bien guiada pues puede generar esa esa regulación por parte del alumnado de no solamente emplearla de manera esporádico en esta asignatura porque me lo manda la docente sino también como una propia estrategia de estudio o de análisis de una documentación o de un artículo al final es como fomentar una destreza o una habilidad ¿tú lo utilizarías con tus futuros alumnos de primaria? sí 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 sobre todo porque por trabajar algo más dinámico hacerlo un poco más creativo todo y luego que en primaria yo creo que sobre todo la comparativa entre el primero de primaria y el sexto de primaria es muy amplia en edades más tempranas cuando son trabajan cosas así pues a lo mejor les gusta más que escuchar una clase o cualquier otra técnica hazme esta pregunta cuando haga el práctico vale de acuerdo te respondería mejor la verdad te respondería mejor bueno Jesús pues yo si quieres comentar algo más para hacer creo que lo he comentado más de lo que creía más de lo que creía pues nada un placer como siempre contar contigo y con tu colaboración de verdad igualmente